Farmacia La Inmaculada, con nuestra gente en mente. Calle Almodóvar número 5 en Juncos. Recetario, efectos escolares, bordados y ahora con estampados full color en camisetas oscuras. Teléfono 787-405-2847. Urban Fitness, Centro Comercial El Toa, Carretera 829 en Toa Alta. Moderno equipo, amplio estacionamiento y personal calificado. Para horarios y ofertas disponibles, llame al 787-223-1977. Sangría Pachita, Coscolores del Amor, la reina del sabor. Ahora con la melongría y parchagría. Venta y distribución en el sitio Liquor Store. Teléfono 787-840-8400. Presentan El Wizard Analiza. Mayormente en mi sección, El Wizard Analiza. Reacción de más rating y de más tiempo en la televisión de Puerto Rico en cuanto a lucha libre se refiere. Gente, antes de continuar, quiero enviarle mi más sentido pésame a la familia de Bison Smith. Conocido en el mundo de la lucha libre como el Búfalo Bison. Quien falleciera en esta semana. Tremendo ser humano, tremendo atleta y tremendo compañero de camarino. Nunca te olvidaremos. WWE presenta el gran cierre del evento Crossfire. Esta tarde a las 4 y 5 en el Coliseo Luiste Díaz de Aguadillas. Donde en la lucha esterar Carlito Grevian Cool se enfrenta a The Wild Samuyan Manu. Esta tarde en Aguadillas me enfrento a Manu. Manu, tu familia y mi familia se conocen muy bien. Eres el hijo de AFA o de Zika o de uno de ellos, no me importa. Lo importante es que yo sé que ustedes saben muy bien de la lucha libre, tal igual que la familia conozco. Y esta tarde en Aguadillas tienes el honor y el placer de enfrentarte al campeón universal Carlito. Así que vamos a ver qué puedes hacer cuando llegue a Aguadillas y me vea frente a frente. Además, esta tarde en Aguadillas de Precious One Gilbert tiene la oportunidad de humillar a otra leyenda más. Se trata de nada más y nada menos que el monstruo, el más caracachimba huracán Castillo. Esta tarde en el Coliseo de Aguadillas, toda esa gente que no había visto el monstruo va a hacer presencia esta tarde en el Coliseo de Aguadillas. Y algo muy importante, Gilbert, es contigo. Te pasas insultando, aplastando las leyendas. Te sirves con la cuchara grande porque te he visto en la televisión. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que tú te sirvas con la cuchara grande esta tarde en el Coliseo de Aguadillas frente a papá, al monstruo de la lucha libre, huracán Castillo. Vamos a ver qué tú puedes hacer con el monstruo, Gilbert, porque ahí es que yo te quiero ver. Toda esa basura que tú hablas en televisión, yo quiero que tú la hable, pero arriba de un ring y va a ser esta tarde en Aguadillas. Porque tú sabes qué, para ti va a ser un honor y un placer luchar con este servidor. Y yo te voy a enseñar lo que es lucha libre de la A a la Z, a ver si es verdad que tú estás preparado para luchar con el monstruo de la lucha libre. Así que, Gilbert, no voy a hablar más nada porque a mí no me gusta hablar mucho. Yo lo demuestro arriba del ring y es lo que te voy a demostrar a ti, tanto a ti como a esa gente que se va a visitar en el Coliseo de Aguadillas, que yo voy a hacer contigo, Gilbert, ¿ok? Porque tú vas a tener que aprender a respetar a las leyendas, tanto de Puerto Rico como internacionalmente. Así que, Gilbert, te veo esta tarde en Aguadillas. Esta tarde en Aguadillas yo me enfrento al de las leyendas, al más bocón, a Huracán Castillo. Huracán, yo te voy a enseñar por qué es que yo le he puesto respeto a todas esas leyendas, en vez del número uno a Carlos Colón, a todas esas malas hierbas. Yo te voy a demostrar por qué. Definitivamente The Purchase One Gilbert no es fácil y lo vas a experimentar en carne propia. Así que, Huracán, ven y trae todo lo que tú quieras, trae tus treinta y pico años de experiencia, porque The Purchase One Gilbert definitivamente no es fácil. Yo me imagino que el no sensacional Carlito nunca ha conocido a su verdadero padre. Hay varias opciones, pero nada, la pela que nunca le dieron. Padre, cuando pequeño se le va a dar esta tarde, el rey de la lucha libre, Chiquistar, cuando se enfrenta en el Coliseo Luis de Díaz de Aguadillas. Bueno, a toda la gente que me quiere y que me adora, voy en camino ya mismo hacia Aguadillas, donde me están enfrentando una vez más al sensacional Carlito, y debo reconocer que es uno de los mejores luchadores hoy por hoy en el Consejo Mundial de Lucha, pero Carlito, te vas a enfrentar al rey absoluto de la lucha libre, al dios maquiavélico, y voy en pos de guerra, tú lo sabes muy bien, así que sensacional Carlito, hoy en Aguadillas, en pocas horas, vamos a demostrarle a todo el pueblo, a todos los que tengan ahí presente, quién es el rey absoluto de la lucha, esta tarde en Aguadillas, me enfrento al dios de la lucha libre, Chiquistar. Chiqui, hay que seguir quitándose el sombrero ante ti. La verdad que, aún pasando los años, sigues haciendo daño en la lucha libre. Chiqui, esta tarde en Aguadillas, esto va a ser juventud contra experiencia, el hombre que de su manga saca cualquier cosa contra el nuevo ídolo de Puerto Rico, el sensacional Carlito, el hombre que le gusta meter la gente en el saco. Chiqui, llegó el momento, esta tarde, pocas horas, tan pronto acabe el programa, voy directito a Aguadillas, y créeme, que con ti, tu coronita, pienso meterte en el saco. Ya todo está listo, solo faltas tú. Nos vemos en el evento Crossfire, esta tarde a las 4 y 5, en el Coliseo Luis T. Díaz de Aguadillas. Esto es WC, porque hay cosas que nunca pasan de moda. Gracias.